¿Por qué los musulmanes ayunan? ¿Por qué los musulmanes estamos ayunando en el mes de Ramazán? Muchos me están preguntando esa pregunta. El ayuno es una práctica que nosotros los musulmanes y también los judíos, los cristianos, lo tenemos de miles de años. Para nosotros los musulmanes el ayuno es bastante importante porque en el mes de Ramazán tenemos un mes entero para ayunar. ¿En qué consiste el ayuno? Desde la madrugada, quiere decir como una hora y media antes de salida del sol, hasta el ocaso, un musulmán todo el día abstiene de comer, de beber, de fumar, de sexo, de todo. De todo lo que sea placeres materiales. Eso es el ayuno. Entonces muchos nos preguntan, ¿por qué los musulmanes ayunan? ¿Para qué sirve este ayuno? Bueno, primero, el ayuno es un descanso que vas a dar a tu cuerpo. Están funcionando siempre. Entonces en el mes de Ramazán, no comiendo durante un periodo, desde la mañana hasta el ocaso, le das un descanso a tu cuerpo. Mira, todo el cuerpo necesita un descanso. Este descanso está en el ayuno. En el ayuno uno aprende a decir no a los deseos corporales. ¿Qué quiere decir? Mira, desde cuando hemos nacido hemos aprendido a atender mucho a los deseos corporales. Cuando hemos deseado comer, hemos comido. Cuando hemos deseado beber, hemos bebido. Cuando hemos deseado cualquier cosa. Y en la pubertad, lo mismo, cuando una persona llega a tener una necesidad corporal, carnal, entonces siempre lo ha buscado. Pero en el ayuno, voluntariamente vamos a decir no a lo que desea. Cuando una persona diga no a lo que desea, entonces puede decir no a lo que es la ambición. Cuando dices no a lo que es lícito, a lo que Dios te ha puesto, entonces tú puedes decir no a lo que es ilícito. Cuando una persona puede decir no a su propia comida, a su propia esposa, a su propia bebida. Entonces en la sociedad cuando entra, ya puede decir no al robo. Puede decir no a lo que sea ilegal. Puede decir no a las drogas. Eso es el ayuno. Entonces el sagrado Corán, cuando habla del ayuno, dice la'alakum tatakun. ¿Qué significa la'alakum tatakun? El sagrado Corán cuando habla del ayuno dice, le hemos prescrito para vosotros, hemos obligado para vosotros el ayuno, para que tengan la piedad. Y eso no es solamente para vosotros. Todas las generaciones y todas las religiones anteriores también han tenido el ayuno. Y es una práctica para el ser humano, para que sea humano. Para salir de las necesidades corporales, carnales, para salir de la ambición natural de los animales y entrar en el mundo espiritual. Entonces durante la historia todos los místicos tenían esa gran práctica, el ayuno. Lo que recomendamos a todos ustedes, los queridos hermanos que nos están viendo en este video, empiezan con el ayuno. En el ayuno hay un sabor espiritual muy especial. En el ayuno hay un despego importante de las cosas materiales. En el ayuno hay una felicidad en el momento que la persona va a terminar el ayuno. Es la complacencia del Señor. Cuando te sientes que has obedecido, diciendo no a todo tipo de los pecados. Y en por la noche recibirás una felicidad, una alegría, una bendición espiritual en el momento de iftar. Iftar significa en el momento que rompes el ayuno. Entonces todos ustedes se animan a ir a la paz. En este ramazón. Bienvenido a este ramazón. Ramazán. Ramazán.